Mucho gusto tenerlos en esta mañana de hoy. Soy socio director de IT Nova y el día de hoy nos acompaña también Estefania Meluc. Ella es una de nuestras consultoras líderes en el área de analítica. A todos muchas gracias por participar. El día de hoy tenemos una agenda bastante interesante donde vamos a presentar acerca, vamos a mostrar un poquito quiénes somos nosotros. Vamos a hablar acerca de un concepto que estamos trabajando acerca de empresas inteligentes. Y por último vamos a mostrar nuestra solución de analítica de facturación electrónica y Estefania nos va a mostrar lo que tenemos en analítica de facturación electrónica y nos va a mostrar directamente en el sistema las diferentes opciones que tenemos. Entonces, sin más preámbulos, empecemos nuestra presentación. Si de pronto alguien no me puede escuchar o tiene alguna dificultad técnica, por favor, me puede alzar la mano ahí en el sistema y no lo hace saber. Bien. Voy a esperar un momentico por si alguien no, por si alguien no tiene acceso aquí al sistema. O no me puede escuchar. Bien. Bueno, parece que todos me están escuchando bien. Entonces, muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, muy bien. Hablando un poquito de quién es Haitinova, nosotros somos una compañía colombiana. Tenemos ocho años en el mercado. Tenemos oficinas en Bogotá, Medellín. Y tenemos oficinas en Ciudad de México también. Bien. Tenemos dos líneas de negocio. La principal línea nuestra es todo lo que tiene que ver con la parte de analítica de negocio. Acá, básicamente, nosotros lo que ayudamos es a tomar mejores decisiones y hacer realidad sus objetivos de negocio. A través de diferentes estrategias de inteligencia de negocios, analítica, analítica avanzada. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y también tenemos una línea que hace consultoría SAP en lo que tiene que ver con la parte del RP. Aquí, el RP y otras capacidades de SAP. Aquí apoyamos y potencializamos cualquier tipo de solución SAP. Bien. Abajo un poquito mostramos nuestras alianzas. Nosotros somos partner de SAP. Somos partner master de Tipco. Y somos partner también de Microsoft. Todo lo que tiene que ver con las capacidades analíticas. Bien. A nivel de experiencia, pues nosotros, como ya les decía, tenemos tres alianzas de clase mundial. Tenemos más de 100 clientes en toda Latinoamérica, en 10 países. Y hoy en día tenemos más de un millón de usuarios de analítica corriendo sobre nuestros proyectos. Bien. A nivel de clientes, pues tenemos clientes, como ya lo mencionaba, en 10 países, en diferentes sectores. Estos son como los sectores más representativos en donde hemos trabajado. Educación, finanzas. Tenemos también implementaciones oil and gas, media, en la parte del sector público. Estamos bien fuertes también. Y en otras sectores de la industria. Bien. A nivel de consultorías, voy a pasar esto muy rápido. Nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con el ERP. Tenemos algunos aceleradores de negocio que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida en la compañía. Y trabajamos también con todo lo que tiene que ver con las plataformas tecnológicas de SAP. Bien. A nivel de analítica de negocio, ¿qué hacemos? Nosotros trabajamos muy fuerte con un concepto que ahorita estamos impulsando y es la parte de empresa inteligente. ¿Qué es la empresa inteligente? Es una serie de servicios, de aplicaciones, de conceptos que lo que busca es hacer más con menos. Lo que buscamos acá es automatizar procesos que ustedes puedan impresionar a sus clientes, que podamos empoderar más a los empleados y que podamos crear ingresos con mayor facilidad e inteligencia. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una serie de soluciones, una serie de productos y servicios, en donde empezamos, en una parte de abajo empezamos con todo lo que tiene que ver con inteligencia de negocios. Pasamos por analítica avanzada. En esta analítica avanzada hacemos todo lo que tiene que ver con el análisis predictivo, prescriptivo, la operacionalización de esos análisis predictivos, prescriptivos, analítica avanzada, modelos estadísticos, trabajamos con R, trabajamos con Python. Aquí pues digamos que trabajamos toda esa analítica avanzada con el ánimo de poder alinearnos a la estrategia de sus compañías. Hoy en día estamos trabajando también analítica específica para la parte financiera, en lo que tiene que ver con analítica de costos y rentabilidad, temas de planeación financiera también, temas de consolidación. Y por último, ya digamos que en esa curva de la empresa inteligente, estamos trabajando muy fuerte lo que es la parte de Machine Learning y el Internet de las cosas. Bien. Todo esto involucrando tanto dentro de la parte analítica de la compañía, como involucrando todo esto dentro de los procesos transversales de la compañía. Bien. Entonces, esto digamos que es un poquito nuestro portafolio de servicios a nivel de analítica de negocio. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la era digital y cómo está evolucionando esta era digital a la era de la inteligencia. Bien. Entonces, hoy en día nosotros veníamos de unos procesos que eran muy manuales y a medida que va pasando el tiempo, nos vamos viendo que esas tareas de automatización, esas tareas manuales van pasando a tareas automatizadas y vemos que teníamos mucha tarea repetitiva. Ahorita que, digamos, lo que está pasando en esta era de la inteligencia es que esta brecha entre las tareas repetitivas y la parte de automatización está cambiando. Entonces, ahorita vemos mucho más automatización, vemos mucho más automatización, mucho menos tareas repetitivas, pero estamos involucrando mucho más tareas de alto valor. Bien. Entonces, acá, digamos que en esta parte es donde nosotros nos tenemos que, tenemos que poner foco en las organizaciones. Bien. Tener menos tareas repetitivas, mayor automatización, pero hacer más tareas de valor. Bien. Entonces, ustedes ven que acá estamos pasando de una automatización industrial, después empezamos con automatización de procesos. Hace, desde el año 2010 más o menos, venimos hablando de temas de transformación digital y ahorita estamos hablando de empresas inteligentes. Entonces, lo que trata la empresa inteligente es aumentar la automatización, disminuir aquellas tareas repetitivas donde hayan manos humanas interviniendo y que esas personas agreguen más valor a la compañía con ese tiempo que les va a quedar de alguna manera libre por despejar sus tareas repetitivas. Entonces, ahí es donde está empezando a trabajar el concepto de empresa inteligente. Bien. Todos sabemos que este mundo viene a un ritmo demasiado rápido. Bien. El ritmo de la innovación nos está llevando por delante. Las empresas tenemos que pensar en megaprocesos de principio a fin. No podemos quedarnos solamente con el proceso, con una parte del proceso. Sí. Siempre la competencia nos está llevando. Startups que están haciendo disruptivos sus negocios. Y nosotros como compañías tenemos que estar un paso más allá con este tema. Bien. Entonces, tenemos que tener muy clara la dirección empresarial futura que nosotros vamos a tener en la compañía. Tenemos que considerar mucho la agilidad y la velocidad con que tenemos que innovar. Y eso lo hacemos con tecnologías inteligentes. ¿Sí? Con tecnologías que nos ayuden a nosotros a pensar por nosotros mismos y que nos ayuden a agilizar esa curva de adopción y esa curva de innovación que tenemos en las compañías. ¿Por qué? Porque esa innovación está impulsada por los datos. Hoy en día todos hemos escuchado que el dato es el nuevo petróleo. Entonces, y todos en las compañías tenemos un potencial muy grande porque tenemos una riqueza muy grande con esos datos. Entonces, hoy en día para ganar con la economía de hoy, pues las economías que lideran hoy en día están basadas en los datos. Y hacen realidad la transformación digital colocando esos datos como el centro de su transformación digital, como el centro de su estrategia. Entonces, por eso es que ahorita cobra mucha relevanza todo lo que tiene que ver con esas tecnologías, esos servicios y esa cultura de lo que tiene que ver con lo basado en los datos. Entonces, lo que hablábamos anteriormente. Si los datos son el combustible en un mundo digital, los analíticos son el motor, que son los que hacen que ese combustible nos muestre algo tangible. Bien. Entonces, hay algunos ejecutivos de muchas organizaciones y esto lo sacamos de la fuente Digital Economy. Las decisiones pueden ser mapeadas directamente con las estrategias de la organización. O sea, la organización tiene una estrategia y esas decisiones que nosotros tomamos en la compañía tienen que estar orientadas a esa estrategia. Lo dice el 75% de los líderes organizacionales. Las decisiones obviamente tienen que estar impulsadas por los datos. Antes nosotros tomábamos decisiones basadas en la intuición, basadas en otras cosas que no eran los datos. Ahorita el 78% de las compañías coinciden de que las decisiones tienen que ser decisiones científicas, decisiones basadas en históricos. Decisiones basadas en estudios de mercado y en lo que nos está pasando, en lo que está pasando en el mundo real. Bien. Y hablando del mundo real, las decisiones tienen que ser tomadas en tiempo real. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos manejar una compañía con un retrovisor. Tenemos que manejar una compañía mirando hacia adelante. Y la única forma de mirar hacia adelante es tomando decisiones en tiempo real y con análisis predictivo. ¿Sí? Que yo pueda predecir y anticiparme a los hechos que van a pasar en la compañía. Entonces, digamos que ahí hace mucha relevancia tener un histórico y un importante de datos, tanto nuestros, como de terceros, como de estudios, como de lo que sea, para que nosotros podamos anticiparnos a esos hechos. Y la toma de decisiones, por supuesto, tiene que estar distribuida a todos los niveles de la organización. Ahorita ya el paradigma de que es que la toma de decisiones es solamente en los cargos directivos. Ya eso desaparece. Entonces, nosotros como compañía tenemos, en las compañías tenemos que empoderar a todos los usuarios de negocio para que ellos mismos puedan tomar decisiones, sea que generen un impacto alto o que generen un impacto medio dentro de la organización. Pero uno siempre en las compañías tiene que estar tomando decisiones. Y qué más, darle productividad a esos usuarios que puedan tomar decisiones con base a la información. Entonces, esa innovación precisamente impulsada por los datos son lo que mejor nos sirve para nosotros poder darle sentido a las organizaciones y para poder tener cada acción y cada experiencia motivada por los datos. Hoy en día nosotros tenemos muchos componentes. Tenemos nuevos tipos de datos. Tenemos datos gráficos, tenemos datos de mapas, tenemos datos de redes sociales. Los volúmenes cada vez son más grandes. Nosotros antes hablábamos de gigas, ahorita estamos hablando de teras, de pentabytes de datos. Y obviamente en un mundo globalizado, pues todo lo tenemos disperso en demasiadas partes. Entonces, yo tengo datos míos, datos de la región, datos del mundo. Y eso se nos vuelve un tema exponencial. Entonces, acá es donde empezamos a clasificar ese tipo de datos. Lo primero en una data que nos genera experiencia. Y lo segundo en una data operacional. ¿Qué nos genera a nosotros experiencia? Nos genera esa data que nos genera experiencia de cliente. De cómo yo puedo aprovechar toda la experiencia que tiene un cliente para acercarme más a él. De cómo puedo aprovechar la experiencia que me dan esos clientes del producto o que nosotros tenemos del producto. La experiencia de nuestros mismos empleados. Ahorita todos escuchamos hablar de los millennials. De cómo es difícil retener una persona. Del teletrabajo. Entonces, también tenemos que involucrar a los empleados en esa toma de decisiones y en esa información. Y, por supuesto, la experiencia de marca que al final es lo que todos como compañía estamos construyendo y cuidando. Y, por supuesto, tenemos también una data operacional. Que esa data es la que usualmente venimos más habituados de trabajar. Que los datos que vienen de un RPE, de un sistema contable, de un sistema de nómina, de un sistema de gestión de compras, etc. Toda esa información en donde hay nuevos tipos de datos, volúmenes muy grandes de datos y diferentes ubicaciones, las vamos a consolidar o las vamos a trabajar con tecnologías inteligentes. Afortunadamente, son tecnologías que también son disruptivas y que están al alcance de todos. Entonces, ahorita, todas las compañías tenemos acceso a la parte analítica avanzada, al Big Data, que ya tiene más de 10 años en vigencia. La parte del Internet de las cosas, la parte de inteligencia artificial, Machine Learning, Blockchain. Todo esto es lo que nosotros empezamos a hablar y es lo que nos permite acercarnos a la empresa inteligente, ¿cierto? Entonces, esto ya no es un tema de la NASA. Esto es un tema que ya tenemos hoy en las compañías. Nosotros que todos los días estamos visitándolos a ustedes, a compañías, pues vemos con mucho agrado que ustedes ya están trabajando con inteligencia artificial. Ya esos temas de Machine Learning están poniendo a aprender algoritmos y ese aprendizaje lo meten otra vez en el proceso. Entonces, digamos que eso no es un tema por allá de Estados Unidos, eso no es un tema de Europa, es un tema que ya está aquí con nosotros y que muchos de ustedes ya inclusive están usando. Entonces, construyendo esas nuevas capacidades, esas habilidades y evolucionando hacia una cultura basada en los datos, las organizaciones empiezan a mejorar su ventaja competitiva y a volverse una empresa inteligente. Los datos, los datos, los datos hoy en día, antes los datos eran muy pocos, los datos los volvemos información, pero ahorita ya no solamente nos sirve tener información. Necesitamos volver esos datos en insights, en conocimiento, pero no solamente nos podemos quedar en conocimiento, tenemos que volver esos datos en acción. Acá, ¿por qué lo digo? Porque hay muchas compañías que hacen proyectos de analítica y dejan, ah sí, aquí ya este tablero me está diciendo esta información, pero no hago nada con eso. Entonces, aquí es donde los invito a que independiente de cómo tengan su estrategia, llevemos estos datos a la acción. Bien, y eso es lo que vamos precisamente a mostrar ahora en la intervención de Estefanía, de cómo esos datos precisamente que vienen de facturación electrónica, que vamos a aprovechar una información que viene ahí, y cómo volvemos esos datos conocimiento, y ese conocimiento, cómo lo volvemos a acción, y esa acción, cómo hacemos para que eso le genere, le genere un valor a la compañía. Bien, que al final para eso estamos todos, para generarle valor a nuestras compañías. Perdón, bueno, acá en la evolución, la toma de decisiones también ha tenido una evolución. Entonces, antes nosotros teníamos una toma de decisiones histórica, una toma de decisiones que era muy lineal, que era muy estática. Cuando un director de ventas tenía un reporte lineal de sus ventas, ya no podía hacer nada, porque ya consolidó las ventas del mes pasado y ya no puedo hacer nada. Es muy costoso, porque realmente no tanto lo que cuesta tener la parte de inteligencia de negocio lineal, sino que cuánto pierdo yo en no tomar decisiones a tiempo. Bien, entonces este tema va migrando hacia una toma de decisiones dinámica, en donde ahorita ya tenemos autoservicio, interacciones mucho más rápidas, y obviamente mucho más distribuidas en todos los niveles de la organización. Bien, entonces ahí digamos que hay muchos que estamos por acá, estamos por este lado, y ahorita estamos trabajando otro concepto de la toma de decisiones impulsada por la inteligencia artificial, por ajustes instantáneos, por la mejora continua, y básicamente este tema de inteligencia artificial ahorita lo está trabajando muchas compañías, en donde lo que hacen es que sacan sus algoritmos, los aprendemos acerca de esos algoritmos, tenemos ajustes instantáneos, ponemos a inventar procesos, y hacemos una mejora continua. Entonces eso se lo metemos directamente, lo incorporamos nuevamente en el proceso. Entonces acá digamos que esto nos aporta bastante en todo lo que es el proceso de toma de decisiones. Bien, vamos a continuar. ¿Cómo se deben dar cuenta las organizaciones de la diversidad de decisiones y de los tomadores de decisiones? Entonces nosotros hoy en día tenemos tres tipos de decisiones. Son decisiones estratégicas, decisiones operacionales y decisiones tácticas. Entonces usualmente las estratégicas las están tomando los ejecutivos, los gerentes senior. Digamos que acá es donde se empiezan a tomar unas decisiones un poco más estratégicas, un poco más de direccionamiento de la compañía, pero obviamente todos los días se toman unas decisiones operacionales, que es la persona que recibe la factura, la persona que recibe la petición que hace y reclamó el cliente, la persona que recibe una venta. Entonces acá estamos involucrando ya a lo que son todos los analistas, gerentes de línea de negocio. Y por último tenemos decisiones tácticas, que es donde involucramos a los empleados operativos, los empleados que le están dando cara al cliente. Entonces si ustedes ven acá, en toda la cadena de valor de la compañía, vamos a tener que estar tomando decisiones. Y para eso hay diferentes estrategias y diferentes tecnologías de cómo tomamos decisiones en cada una de esas posiciones que tenemos en las compañías. Entonces las decisiones, no es que sean unas decisiones más importantes que otras. Acá tenemos diferentes tipos de decisiones, pero desde nuestra posición en la compañía, pues nos vamos a ubicar en cierto tipo de posiciones. Acá tenemos, por ejemplo, decisiones de cómo le entregamos una experiencia superior al cliente, cómo vendemos más, cómo fidelizamos clientes, cómo empoderamos a nuestros empleados, para que a través de automatización ellos tengan tiempo de hacer labores más significativas. Es decir, que ellos realmente nos generen valor y que no estén haciendo tareas repetitivas, que puede hacer otro tipo de máquinas como un RPA y que realmente le estemos generando más valor a la compañía. Cómo impulsar al máximo las energías de costos para financiar la innovación. Cómo enganchamos a nuestros empleados para atraer y retener el mejor talento. Bien. Y, por ejemplo, cómo nos enfocamos en los requerimientos de inversiones y en los recursos para hoy y mañana. Entonces, estas decisiones nos ayudan a, este ejemplo de decisiones nos ayudan a direccionar mucho mejor la compañía. Bien. Las compañías hoy en día, habla un estudio de Forrester del 2018, que se está formando hoy en día un nuevo tipo de compañía. Y a esa compañía ellos le llaman las compañías o los negocios impulsados por el conocimiento. Bien. Entonces, son compañías disruptivas que lo que hacen es que muchas veces ni siquiera tienen muchos empleados, ni una super mega infraestructura. Están impulsadas por el mega, por el conocimiento que tienen de su cliente. Tenemos el caso de Amazon. Ahorita salió el CEO de Amazon, digamos, uno de los tipos más ricos del mundo. Pero es porque él entendió que esa compañía tenía que conocer sus clientes para poder vender. ¿Cierto? Entonces, ustedes cuando entran a Amazon, hay reconocimiento, saben quién eres tú. La parte de marketing es súper fuerte. Te están siempre sugiriendo productos y todo eso está basado en qué. Basado en inteligencia artificial, en machine learning. Están conociendo de ti en todas partes donde estás metido. Entonces, siempre eso, digamos, ya lo vemos en casos reales. Ese tipo de compañías hoy en día están creciendo en un promedio del 30% y están en camino de ganar aproximadamente 1.8 trillones de dólares para el 2021. Entonces, esto es un tema de dinero. Aquí no estamos hablando de un tema de tecnología, ni un tema de moda. Estamos hablando de un tema que da plata como tal. Entonces, las investigaciones demuestran que las decisiones basadas en conocimiento son cruciales para entregar crecimiento e innovación en este tipo de ambientes. Bien. Nosotros ya hablando un poquito de lo que nosotros hacemos como tal. Hoy en día a veces es complicado. Muchas empresas a las que nosotros asesoramos nos dicen, bueno, eso se ve muy bonito. ¿Y cómo yo hago para pasar de ese conocimiento o de esa estrategia a la ejecución? Entonces, hoy en día nosotros, muchas compañías empiezan por esta parte de acá, en donde tienen, en donde están motivadas por unas necesidades de negocio, donde tienen una estrategia y aquí, obviamente, lo que nosotros hacemos también como compañía es apoyarlos con una estrategia corporativa, apoyarlos con una estrategia de inteligencia de negocios analítica, volviendo su empresa inteligente. Ahí, obviamente, tenemos una data corporativa y unas métricas. Y esa información que está ya en una parte estratégica, la llevamos a la ejecución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llevamos a la ejecución eso? Lo llevamos a través de un alineamiento entre la estrategia y la ejecución. En la ejecución, ¿qué vamos a tener? Una usabilidad, vamos a tener una serie de herramientas que las vamos a ver acá, como autoservicios, reportes, descubrimiento de datos. Ustedes, hoy en día, estamos llenos de herramientas y de metodologías para esto, pero lo más importante es que esas metodologías las sepamos usar, darle acceso a todos los usuarios, que todos tengamos decisiones basadas en los datos y que esas decisiones nos permiten ejecutar nuestras tareas del día a día, ya sea una tarea operativa, una tarea táctica, una tarea estratégica, que siempre estemos monitoreando esas decisiones, porque uno puede tomar decisiones también mal tomadas. Lo importante es monitorear eso, optimizar esos modelos. Lo que hablábamos también ahorita de Machine Learning es que esos modelos nos ayudan a aprender del negocio, de los errores que cometemos y de las cosas buenas, y que esas cosas que optimizamos las operacionalicemos. ¿Qué es operacionalizar? Que esas cosas queden embebidas dentro de nuestros procesos. No que solamente saqué la analítica predictiva para predecir alguna cosa, sí, pero ¿qué vas a hacer con esa predicción? Vas a aprender y esa predicción se la vas a volver a meter a un proceso para que ese proceso tenga el análisis predictivo por defecto. Entonces acá, digamos, con la retroalimentación ya de la estrategia, ahí ya digamos que empezamos a hablar de gobierno de datos, de tener data confiable, data segura, de entrenar constantemente a nuestros usuarios, porque muchas veces esto se queda a muy alto nivel y no baja todos los usuarios, no terminan usando este tipo de soluciones y de cultura. Necesitamos incrementar la adopción del usuario y necesitamos incrementar los niveles de madurez analítica, pero ¿eso cómo lo hacemos? Estamos haciendo una interacción siempre de esto, ¿cierto? Una interacción siempre del, perdón, una interacción de lo que se tiene en, de lo que se tiene en la compañía y de lo que vamos aprendiendo, ¿bien? Entonces aquí es muy importante, cuando tenemos la estrategia, tenerla, tener un alto nivel de dirección como patrocinador, tener muy claro, tener toda la parte de gobernabilidad, tener un equipo de analítica es importante, ya sea propio o con un tercero, porque estos son proyectos que como sabemos siempre es un ciclo. Entonces estoy aprendiendo, estoy involucrándolo, estoy teniendo más necesidades, estoy involucrándolo en la ejecución. La arquitectura, la información, esto por supuesto viene, viene soportado por herramientas y tecnologías y por supuesto para este tipo de proyectos siempre tiene que haber un presupuesto sostenible. Sin embargo, como lo hablábamos ahora, esto se trata de hacer dinero, de dejar un ROI muy importante para la organización. Entonces, por supuesto que este presupuesto está, tiene que estar soportado por todas las estrategias y la generación de valor que nosotros le hagamos a la compañía. Muy bien. Bueno, voy a ver por aquí cómo vengo de tiempo. Por ejemplo, nosotros como usualmente en muchas compañías, en nuestras asesorías, lo que vemos es que las compañías empiezan, primero mirando qué capacidades analíticas pueden ver, pueden tener, entonces empiezan, no, yo acá tengo un Excel, yo tengo estos datos, yo hice una bodega de datos, tenemos estas personas, tenemos una cantidad de datos, qué resultados de negocio podemos hacer con eso. Y eso, desde nuestro punto de vista, y lo hemos visto en estudios de Gartner, eso es una vía que no está del todo correcta. Bien, porque lo que se trata acá es de partir de los resultados del negocio y devolvernos. ¿Cuáles son los resultados de negocio? Yo necesito incrementar mi ROI, necesito incrementar mis ventas, necesito disminuir mis costos, aumentar el margen. Entonces, a partir de esos resultados de negocio que yo necesito, nos empezamos a devolver. Entonces, con ese resultado de negocio, de acá para acá, yo hago el plan, ¿sí? Nosotros hacemos el plan, en este sentido, hacemos un plan, en donde yo tengo mis resultados de negocio, miro qué capacidades analíticas tengo, si tengo las personas, si tengo la data, si tengo los procesos, qué decisiones tengo que tomar, si tengo los sistemas, si tengo mis clientes, qué ecosistema tengo, qué fuentes de datos tengo, y a partir de ahí, llego a una conclusión de qué capacidades analíticas. Y después, cuando tenga todo eso, me devuelvo. Entonces, empiezo a hacer ya un proyecto donde involucré todas estas capacidades que hablamos ahora, de personas, data, procesos, decisiones, y consigo los resultados de negocio. Entonces, digamos que esto es un ciclo donde no empiezo a partir de qué tengo para ver qué puedo conseguir, sino de qué necesito para devolverme. ¿Bien? Así es como, digamos, nosotros hoy en día abordamos este tipo de proyectos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de resultados? Por ejemplo, necesitamos mejorar nuestro flujo de caja. Entonces, bueno, entonces ya empezamos. Necesitamos un monitor de flujo de caja, necesitamos prevenir el fraude, necesitamos mejorar los costos de entrega, por ejemplo. Otro resultado, necesitamos incrementar la utilidad de la compañía. Entonces, empezamos en un proyecto donde empezamos a revisar indicadores de venta, cómo vamos a optimizar precio, cómo vamos a pronosticar la demanda, cómo vamos a hacer campañas de marketing más focalizadas, cómo optimizamos nuestros canales de ventas. Eso es lo que yo tengo en los resultados que necesito del negocio a corto plazo y de ahí me empiezo a devolver qué tiene la compañía, qué capacidades tiene, qué software tiene, qué productos tiene, qué data tiene y después, con todo eso, vuelvo a llegar a medir y a ejecutar estos resultados de negocio. ¿Bien? Espero que les haga sentido esta forma de trabajar porque ya eso nos hace cambiar un poquito el mapa y la ruta de cómo vamos a trabajar en la compañía. Y esos resultados, obviamente, se ven muy alineados con lo que estamos viendo hoy en día, que hoy en día las compañías tenemos que pasar de un análisis descriptivo de la información donde lo veíamos antes con reportes, con dashboards, a un tema de inteligencia artificial. Entonces, de todas maneras, no se preocupen si estamos por acá. Lo importante es saber que en algún momento y muy rápido tenemos que llegar hacia este punto. ¿Bien? Y para eso estamos compañías como nosotros que les pueden ayudar con toda esta conversión. ¿Bien? Muy bien. Espero que haga sentido lo que acabé de mencionar acerca de la empresa inteligente. Entonces, atando un poquito como el tema de los resultados que estábamos hablando y cómo aprovechamos esos datos, precisamente en el año 2015 en Colombia empezamos a hablar del tema de facturación electrónica. ¿Bien? El año pasado, en el 2018, la mayoría de compañías que eran, la mayoría no, todas las compañías grandes contribuyentes tienen que ya estar facturando electrónicamente y este año estamos en un año de adopción en donde la mayoría de las compañías tenemos que estar facturando electrónicamente. ¿Qué es eso de facturar electrónicamente? Pues es simplemente la factura que nosotros hacíamos tradicional, ya es una factura que es electrónica, que viene representada por un XML y que hay que enviarla y que nosotros como clientes, como empresas prestadoras de servicios de productos, tenemos que enviársela primero a la DIAN antes de poderse dar a nuestros clientes. Entonces, nosotros en la compañía lo que estamos aprovechando es toda esa nube de datos que viene, todos esos datos que vienen tanto de las facturas que ustedes emiten como de las facturas que ustedes reciben. Esas facturas ustedes hoy en día las tienen en un XML, entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí es aprovechar esos datos que ustedes ya tienen para hacer unos resultados de negocio precisamente muy rápidos sin que ustedes tengan que involucrar mucho proyecto y mucha infraestructura en esto. Bien, entonces aquí digamos que a nivel técnico lo que hacemos es que hay algunas compañías que implementan su estrategia de facturación electrónica por medio de un proveedor tecnológico que es un tercero que les está gestionando ustedes toda la facturación o lo tienen directo. O sea, ustedes simplemente actualizan su sistema de información, su facturador, su SAP o su RP o lo que sea para que desde ahí se conecten directo por la DIAM. Pero en cualquiera de los dos casos ustedes ahí se genera una factura en un formato XML. Nosotros lo que hacemos es que tomamos esos XML a través de un ETL bien sea conectado a su proveedor tecnológico o conectado a su sistema de información y llevamos eso hacia un modelo de datos. Bien, ese modelo de datos es un modelo de datos de ustedes y ese modelo de datos lo que nos va a permitir es primero tener un histórico, segundo, tener una serie de consultas y tercero, tener una serie de conocimientos que ya nos va a mostrar ahorita Estefanía en todo lo que tiene que ver con lo que vendemos, que es lo que nos genera el ingreso y con lo que compramos, que es lo que nos genera el gasto, parte del gasto. Entonces, lo que pretendemos nosotros acá es cómo con esta solución podemos tener conocimiento rápidamente insights para que podamos apoyar nuestra fuerza de ventas, nuestro equipo comercial y nuestro equipo comprador y obviamente de paso todo lo que es la parte de costos y finanzas de la compañía. Muy bien, entonces voy a pasar acá con Estefanía que Estefanía ya nos va a mostrar esta solución. esta es una solución que está construida en la nube y ahorita les voy a mostrar las ventajas que nosotros tenemos con esta solución. Bien, entonces Estefanía me estás escuchando. Sí, Carlos, buenos días. Buenos días Estefanía, voy a parar aquí de compartir para que nos compartas por favor tu pantalla. Listo, bueno, buenos días para todos. Alindiano un poquito con lo que comentaba Carlos previamente lo importante de la empresa inteligente es que nosotros contemos con la información para tomar decisiones acertadas y esas decisiones buscan responder preguntas de negocio que nosotros tenemos. Entonces, la importancia de una solución de facturación electrónica como las que les proponemos es que precisamente me permite responder preguntas como ¿cuáles son los productos que más vendo? ¿Dónde están ubicados? discúlpame, no estamos viendo tu pantalla. Por favor, compartes tu pantalla. No la estamos viendo. ¿Ya la están viendo? Ahora sí. Vale, listo, perfecto. Entonces, bueno, en línea con lo que decía, esta solución me permite responder preguntas como por ejemplo ¿cuáles son mis principales clientes? ¿Cuál es el top de productos que comercializo? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuáles son mis principales proveedores? ¿Cómo está el estado de mi cartera? ¿Si es una cartera sana o no? ¿Cuáles son los ingresos? ¿El crecimiento mes a mes? ¿El crecimiento mes a año? ¿Listo? Entonces, este tipo de preguntas nosotros los podemos responder con la información que ya tenemos que como decía Carlos viene de los XML. Entonces, quiero que piensen en esta solución como un escenario en el que nosotros ya tenemos los tenis, nos ponemos los tenis y vamos a empezar a caminar en esta curva analítica para ya después cubrirla toda desde reportes descriptivos hasta ya modelos prescriptivos. Entonces, esta solución como les comentaba busca responder varias preguntas de negocio. La primera por supuesto son las ventas, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos tener nosotros a partir de la información de los XML? Pues podemos tener el total de las ventas, ¿cierto? ¿Cuántos clientes tenemos? ¿Cuántas facturas hemos tramitado? Pero más allá de eso empezar a evaluar indicadores porque estos son variables, ¿cierto? Que me totalizan o que me cuantifican una cifra. Bueno, ¿pero qué ha pasado con esa cifra? ¿Hemos crecido? ¿Hemos decrecido? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es la cifra? Entonces, aquí por ejemplo vemos que hemos decrecido de 2017 a 2016 son 2%, que los clientes se redujeron un 1% y ahí empezamos nosotros a tomar decisiones en pro de qué de mejorar este tipo de indicadores. Entonces, nosotros tenemos consolidada la cifra pero también obviamente nos gustaría empezar a evaluarla en el tiempo, ¿cierto? ¿Cuál es la tendencia? Entonces, por ejemplo, esta gráfica me está mostrando cuáles son las ventas para cada uno de los meses y me muestra también cuál es la cantidad de clientes en cada uno de los meses. Por ejemplo, aquí tuvimos una reducción importante, entonces, si yo quisiera comparar cuál es la reducción, pues aquí tengo la información, un 34% por debajo que representan menos 25 millones, ¿listo? Igual que si, por ejemplo, nosotros quisiéramos evaluar otros puntos en el tiempo, pues podemos empezar a evaluar esta información. Lo más importante es que ya contamos con los datos y un proyecto de inteligencia de negocios podemos contemplar que el modelamiento de la información es más o menos el 70%, pero nosotros ya tenemos ganado ese 70% porque contamos con el origen de datos que son los XML. Entonces, ¿qué falta? Empezar a hacer analítica con esta información como el tablero que vemos acá. ¿Qué más podemos tener a partir de esa información? Podemos tener cuál es el top de los productos que comercializamos, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el top 15 de cuáles son los productos que más vendemos, cuál es el valor de las ventas. Aquí, por ejemplo, tenemos 19, 16 millones, 14 millones y cuál es el porcentaje de esas ventas. ¿Para qué? Para después, por ejemplo, construir un gráfico de pareto que me encuentre cuál es mi 20, 80 o mi 70, 30 de los productos que comercializo. Si yo, por ejemplo, quisiera enfocarme en la avena, que es el producto que más comercializo, podemos hacer clic encima de la gráfica y automáticamente todo el tablero actualiza para mostrarme la información de esa categoría. de producto. vemos la tendencia en el tiempo de las ventas, cuántos clientes la han consumido y, muy importante, cuál es la región principal donde nosotros comercializamos este producto y más allá de eso, cuáles son los clientes que adquieren estos productos. Entonces, fíjense que podemos tener un análisis referenciado a través de este mapa de los productos, la ubicación de mis clientes y la tendencia en el tiempo. Ahora bien, si yo, por ejemplo, me quisiera enfocar en una ciudad en específica o en una región específica del país, vamos a hacer clic, por ejemplo, en la zona central. Seleccionamos alguno de los puntos y todo el tablero se actualiza para mostrarme cuáles son los productos que comercializan esa zona. ¿Listo? ¿Y todo con qué? Con la información que ya tenemos en el origen de los XML. También nosotros podríamos calcular ciertos indicadores a partir de la información. Entonces, por ejemplo, podemos tener la variación de las ventas por fecha para saber qué, si hemos crecido, hemos decrecido, cuánto ha sido el porcentaje, cuál ha sido la variación de la cantidad facturada y el precio. Ahí podemos hacer un análisis, por ejemplo, de la elasticidad del precio, ¿cierto? Del precio versus demanda y también podemos tener, por ejemplo, las ventas acumuladas. Entonces, ¿qué vemos en el primer gráfico? Vemos la variación de las ventas por fecha. Entonces, de este mes, ¿cuánto crecí respecto al anterior? Aquí, por ejemplo, crecimos un 7% que representan 11 millones. De Q2 a Q3 crecimos 2 millones y eso representa un 1%. Y tenemos la información gráfica para todos estos datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la variación de la cantidad facturada y el precio de venta de una categoría de producto. En este caso, por ejemplo, podemos hacer clic en los filtros y seleccionamos el aceite y vemos cómo todas las visualizaciones cambian para analizar específicamente este producto. Entonces, podemos evidenciar si, por ejemplo, tuviéramos una relación directa entre precio y demanda, si no la tuviéramos, cómo es el comportamiento mes a mes, si tenemos picos, estacionalidades, periodos cíclicos, ¿cierto? Este tipo de análisis podemos hacer a partir de esos tableros. Entonces, tenemos las ventas acumuladas para cada uno de los meses y reiniciamos las ventas acumuladas para los años. Y en este caso, pues, estamos viendo específicamente este producto que comercializamos a estos clientes que tenemos acá. Nosotros podríamos hacer los filtros para ver uno a uno cómo es el comportamiento de las ventas. Y finalmente, tenemos un forecast, ¿cierto? Que nos permite ver cuál sería la tendencia de las ventas de este producto específicamente en el tiempo. Y no solamente para el valor total, ¿cierto? El precio y la unidad monetaria, sino que también podríamos seleccionarlo para la cantidad. Entonces, tenemos escenarios de predicción con los datos que ya cargamos previamente a partir de los XML. Y esto lo podemos hacer para cada uno de los clientes o para cada uno de los productos, ¿cierto? Predecir y hacer un forecast del comportamiento de las ventas, de los precios, del inventario, de la cantidad comercializada, ¿vale? Ahora bien, estos son análisis globales que consolidan la información a nivel general. Pero si nosotros queremos visualizar el detalle de cada una de las facturas, ¿cierto? Podemos seleccionar algunas de las que están en esta lista. En este caso, por ejemplo, tenemos este número de factura seleccionado que corresponde a este cliente. ¿Y qué tenemos? El detalle, el número, el NID del cliente, la razón social, teléfono, ciudad, todos los detalles que vienen en la factura y vemos el total de la información, el IVA, la base del IVA, el porcentaje, el total de la factura y por supuesto cada uno de los productos que fueron comercializados, la cantidad, el valor unitario, el valor total del ítem y el IVA. ¿Listo? No solamente tenemos el encabeza de la factura sino que también tenemos el detalle de la factura y esto es un análisis que va desde las cifras globales, ¿cierto? El total de ventas por cliente hasta ya empezar a evaluar una a una las facturas dentro de esta solución. ¿Listo? Si nosotros hacemos, por ejemplo, un análisis por cada uno de los clientes, en la siguiente pestaña, nosotros buscamos entender quién es mi cliente, qué le comercializo, cuáles son las fechas de venta. Entonces aquí, por ejemplo, estamos analizando esta organización, estos son los detalles de la organización y vemos cuál es la tendencia de las ventas de este cliente, ¿cierto? Vemos en qué meses me compra más y también vemos qué producto me compra más en cada uno de esos meses. No solamente estamos viendo el valor monetario sino que también estamos viendo el número de unidades de ese producto. Entonces, lo que más le vendemos por Niat, en este caso, es la carne de cerdo, pero lo que más representa ingresos monetarios para nosotros es la papaya, por ejemplo, en este caso. ¿Listo? ¿Qué también podemos ver? Podemos ver el total de las ventas de este cliente específico. ¿Cuánto en promedio me factura este cliente, ¿cierto? En promedio me compra por cada una de las facturas. si este promedio por factura creció o decreció año tras año y también podemos ver el saldo en cartera y las facturas que están en cartera. Vemos cuál es la cartera por edad de este cliente, la cartera corriente, cuál es la cartera 30 días, cuál es la cartera mayor a 90 días y cuántas facturas están en cada una de estas clasificaciones. Y si nosotros quisiéramos conocer el detalle de esas facturas la factura, el producto, el número del producto, la fecha de expedición, la fecha de vencimiento, qué me compró, cuánto fue el valor del IVA y los demás detalles. Entonces podemos conocer a nuestros clientes y evaluar todos los productos que me adquieren, las fechas que me compran y cómo está, por ejemplo, la cartera para ese cliente. Si nosotros ya quisiéramos, por ejemplo, ver un informe de cartera a nivel general, vemos cuál es el saldo, ¿cierto?, de esas facturas, vemos cuántas tenemos en cartera, cuántos clientes tenemos, cómo está mi cartera, si es lo suficientemente sana o no, cuál es mayor a 90 días, cuál es corriente, cuál es de 30 días, cuál es de 90 días. Vemos, por ejemplo, también cuál es el saldo y cuáles son las facturas en cartera. Entonces la barra me representa el saldo, ¿cierto?, y la línea me representa las facturas. que están en dicha edad. Vemos también un top de, por ejemplo, cuáles son los clientes que me deben cartera de mayor a 90 días, está 100, está Sales, está de Money Group, cuáles están en 30 días y cuáles están en 90 días. Entonces, no solamente veo el valor monetario, sino cuántas facturas para este top de clientes, pues tenemos que empezar a gestionar con recaudo. Y finalmente, vemos un detalle ya con la tabla, ¿cierto?, para consultar, por ejemplo, si yo hiciera clic sobre este cliente, todo el tablero se actualiza y me va a mostrar la factura específica de cliente, la cartera, la fecha de expedición, la fecha de vencimiento, el NIT de tu cliente y la razón social, ¿vale? Entonces, toda esta información nosotros la tenemos a partir de los XML que ya contamos con ellos del modelamiento y desde la extracción inicial que ya hicimos. Ahora bien, podemos hacer exactamente el mismo análisis si nosotros queremos analizar cada uno de nuestros proveedores. Por ejemplo, tenemos este proveedor, entonces ya no analizamos las ventas sino las cuentas por pagar, las cuentas para cada uno de los meses, cuáles son los productos que más adquiero en valor monetario y en cantidad, cuál es el detalle de las facturas, cuál es el total de las cuentas por pagar, el promedio por factura, cuántas facturas me ha emitido ese proveedor y toda esta información la puedo filtrar a partir de los controles de entrada que se encuentran en la parte superior y puedo elegir cuál es la empresa que quiero ver, un rango de fechas, si yo quisiera elegir un producto específico, ¿listo? Entonces, esta información también la tenemos para cada uno de los proveedores. Y finalmente, también podemos tener escenarios de analítica avanzada y escenarios de planeación con esta información. Para el primer caso, pues tenemos forecast, ¿cierto? De cuáles son los productos que he comercializado y cuánto espero vender a futuro. No solamente tengo el punto específico, por ejemplo, para enero de 2019, sino que tengo un intervalo de confianza hacia arriba y hacia abajo. Para cada uno de los productos yo podría plantear este escenario para los clientes, para los proveedores. Y también tenemos un clustering de clientes. Entonces, uno de los puntos que ven en la imagen representa cada uno de los productos. Entonces, ¿cuánto le he vendido en valor monetario y cuál es la cantidad? ¿Y qué hace un algoritmo de clúster? Clásica los grupos que tienen características en común. En este caso, que tienen tendencias y comportamientos de ventas muy similares en términos monetarios y en cantidad. ¿Para qué? Para que yo, por ejemplo, pueda ofrecer campañas de marketing dirigido que sean efectivas, ¿cierto? Para que nosotros, por ejemplo, también podamos agrupar cortamente el tema de inventarios, para poder también hacer un forecast efectivo. Este mismo clúster lo podemos hacer también para los clientes, para ver cuánto me consumen, de qué producto y fíjense que ya estamos entrando en la curva de madurez analítica más allá de los reportes descriptivos y empezamos a ver analítica descriptiva. ¿Listo? Esta información que nosotros tenemos también, por ejemplo, nos serviría para hacer un análisis de propensidad. La análisis de propensidad es lo que nos presenta Amazon o Mercado Libre, cualquiera de estas plataformas o por ejemplo Rappi en la que sabe que compraste y te propone, mira, yo te recomiendo o te sugiero porque no llevas este producto también. La información que ya tenemos en los XML nos permite realizar este tipo de modelos de propensidad o este tipo de modelos de cross-sell o de up-sell. ¿Listo? Y también, por ejemplo, podemos tener escenarios de planeación en el que si yo, por ejemplo, tengo las ventas totalizadas para cada uno de los periodos de tiempo, yo podría empezar a hacer lo que generalmente hacemos en Excel, ¿cierto? Pero ya lo tengo acá y lo puedo publicar y lo puedo compartir con los demás usuarios de mi organización. Por ejemplo, yo quiero incrementar en mi forecast las ventas que tengo en un 30%, basta con seleccionar un 30%. Entonces, este tipo de herramientas trabajan con, trabajan en bebidas con un formato muy parecido a lo que nosotros ya tenemos previamente en Excel. ¿Listo? Si por ejemplo nosotros quisiéramos hacer un spreading que es un escenario de planeación en el que repartimos las ventas en este caso para cada uno de los Q, hacemos clic sobre el valor que queremos hacer un escenario de spreading y automáticamente podemos elegir cuál es el porcentaje que se va a asignar a cada uno de los Q. podemos hacer también escenarios de asignación, escenarios de distribución en el que repartimos una cifra específica de zona centro a zona norte, oriente, sur y esta información que nosotros construimos la podemos compartir directamente desde el aplicativo. Entonces, este es el tipo de resultados que podríamos tener con la solución de facturación electrónica. Ya tenemos los datos, ya tenemos el 70% del trabajo desarrollado, lo único que nos falta es visualizarlo y empezarlo a hacer análisis. Estos tableros no son los únicos que podemos construir, sino que también tenemos escenarios de autoservicio en el que el mismo usuario con la información que ya tiene puede empezar a construir sus reportes, sus indicadores, alimentar otra información que ellos presenten y empezar a construir toda la cultura de inteligencia de negocios y analítica. Muy bien, Estefanía, pues muchísimas gracias por tu presentación muy completa. Voy a seguir presentando. ¿Tienes algo más para mostrarnos, Estefanía? No, Carlos, si quieres ya te comparto pantalla para que sigas tú la presentación. Listo, perfecto. Entonces, muy bien, Estefanía, muchas gracias. Por último, voy a mostrar algunas características y algunos beneficios que tenemos en la solución. En paralelo, también voy a compartirles, por favor, quisiera pedirles que si me pueden llenar una pequeña encuesta que vamos a enviar acá, ahí en este momento. Entonces, mientras voy mostrando los beneficios de la solución, me ayudan, por favor, con esta pequeña encuesta. Entonces, ¿qué beneficios tiene esta solución? Pues como ya lo mostró Estefanía, vamos a aprovechar los datos de una adopción de ley para un beneficio del negocio. Entonces, la mayoría de empresas estamos adoptando la facturación electrónica porque nos toca, porque es un tema de ley, que tenemos que cumplir con un tema legislativo si no tenemos una multa. Aquí la ventaja es aprovechar estos datos para este beneficio de negocio, empezar a volvernos una empresa inteligente con datos que ya tenemos, aprovechando, mostrar unos resultados rápidos y estratégicos para la compañía. Con Estefanía acabamos de ver que podemos tener temas predictivos, temas de planeación financiera, podemos aprovechar esta información para focalizar nuestras campañas de marketing, para mostrar información estratégica para las ventas, para los compradores. Entonces, todas estas herramientas analíticas que le podemos dar a la fuerza de ventas, pues nos va a permitir incrementar las ventas, disminuir los costos, hacer escenarios que nos permitan disminuir riesgos en la toma de decisiones, que ya lo hemos hablado a lo largo de esta presentación. Por supuesto, ahorrar tiempo en generar informes, potencializar a sus usuarios para el análisis de datos y la toma de decisiones. Entonces, como decía Estefanía ahorita, aparte del acelerador que ya nosotros tenemos, esa información ya a ustedes les queda dispuesta en un modelo de datos para que ustedes hagan autoservicio. Entonces, aparte de lo que nosotros ya les sugerimos desde nuestra experiencia, pues también cada compañía le puede dar su propio sabor y puede autoabasterse esa información con su propio conocimiento del negocio. Esto es una solución que está 100% en la nube. Ustedes evitan instalaciones locales. Nosotros esto lo vendemos a nivel de proyecto por suscripción o por SaaS. Lo tenemos en diferentes sabores, pues en diferentes combinaciones. Esto depende un poco más como de lo que ustedes tengan en su compañía. Bien, entonces esta presentación va a ser compartida para todos y doy paso acá a una sesión de preguntas. No sé, en caso de que tengan alguna pregunta, en esta plataforma, en la parte de abajo hay un iconito que dice preguntas. Ahí pueden abrir el iconito y les abre un panelcito para que ustedes puedan hacer cualquier pregunta que tengan. Entonces vamos a tener acá cinco minuticos que ya estamos con cinco minutos antes de que se acabe nuestro webinar y con mucho gusto les podemos hacer cualquier, podemos responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Bueno, por acá tenemos una pregunta y es ¿cuál es la, cuál es? Bueno, Mauricio tiene una pregunta, si quieres Mauricio no la puedes, no la puedes escribir en la pantallita de preguntas, por favor. Bueno, la primera pregunta es ¿en qué herramienta está diseñada esta solución? la que acabamos de mostrar está hecha en SAP Analytics Cloud, eso es una herramienta de SAP, es una herramienta que está 100% en la nube y esa herramienta tiene tanto las capacidades de inteligencia de negocios como de análisis predictivo y como planeación, ¿sí? Entonces por eso fue que en esa misma herramienta pudimos mostrar reportes, pudimos mostrar forecast, podemos hacer análisis predictivo y también pudimos ver una planeación, el modelo de licenciamiento que nosotros tenemos es ese modelo de licenciamiento puede ser o nosotros lo vendemos as a service en donde incluimos toda la solución también ustedes pueden comprar toda la solución si la quieren tener en poder de ustedes por decirlo así entonces ahí tenemos una ahí tenemos una arquitectura en donde tenemos SAP de principio a fin también tenemos otra arquitectura en productos que no son en CAP ahí depende un poquito como de de las necesidades que tenga cada compañía puede ser que la compañía ya tenga ya tenga SAP Analytics Cloud licenciado o en suscripción entonces también podemos adaptarnos como a lo que ustedes ya tengan hoy en día en la compañía bien la persona que alzó la mano no sé si al finalmente pudo registrar la pregunta ok tengo otra pregunta aquí que dice el tema de la edad de la cartera es una foto al momento de la emisión de la factura si realmente la información que nosotros mostramos ahorita en la en el tablero que nos mostró Estefanía es una información que viene de la de la de los XML que tenemos de la de la DIAN bien por supuesto la ventaja que tenemos con esta solución es que también nos podemos conectar al sistema financiero y podemos sacar las las cuentas por pagar que ya se las cuentas por cobrar que se hicieron y podemos cruzar la cartera aquí lo que tenemos o lo que nosotros mostramos es un primer acelerador de lo que ya nosotros tenemos pero pero a partir de ese acelerador ustedes pueden conectar la fuente que tienen en sus compañías en donde ustedes puedan ir viendo precisamente el resultado que tienen a nivel de lo que vendieron porque por ahí está la cartera y lo que les empieza a pagar sus clientes bien espero que te haya podido responder la pregunta pero lo que no se tenga lo que no se tenga con la facturación con los xml de la facturación electrónica lo podemos jalar desde la información que ustedes tienen en su sistema transaccional bien tengo otra pregunta que dice entiendo que la solución está en la nube los datos se visualizan desde mis servidores o debo subirlos a la nube en la que corre el software como mostramos la solución en este momento la solución ustedes hoy en día tienen los xml en cabeza de ustedes o sea están sus compañías o los tienen en un proveedor tecnológico lo que hacemos es que lo subimos precisamente a la nube y desde esa nube podemos hacer todo el modelado de datos y podemos hacer la visualización también tenemos la forma para la persona que nos preguntó de hacerlo on premise las personas que no quieren sacar su data por cualquier motivo podemos hacerles ese mismo esquema en un modelo on premise obviamente pues ya cambiarían los costos bien me preguntan por acá si hay cómo hacer seguimiento a la cartera seguimiento a la información que se trae si hay cómo hacer seguimiento siempre y cuando obviamente nosotros podamos cargar la información actualizada de cómo está la cartera entonces aquí digamos que esto que nosotros mostramos es como un primer acercamiento en donde muy rápidamente porque estos son proyectos que los podemos hacer en una semana o sea si es igualito a lo que acabamos de mostrar son sus xml los subimos y con nuestro acelerador vemos información en dos días máximo una semana tienen este proyecto que acabamos de ver y como se dieron cuenta le podemos dar un valor agregado muy grande a la organización si ya ustedes quieren empezar a complementar esa funcionalidad y dicen no yo quiero traerme mi información en tiempo real de mis pagos lo podemos subir y empezamos ya como a crecer un poquito más esa arquitectura sin ningún problema digamos que la ventaja de estos que son arquitecturas abiertas que yo me puedo traer fuentes de cualquier lado puedo traer xml pues ya mostramos que nos traíamos los xml también puedo subir excel puedo subirme también información de cualquier tipo de rp de una base de datos aquí no tenemos ningún tipo de restricción en cuanto a la data que se le va a cargar al sistema y complementar el modelo analítico que estamos proponiendo bien me hacen otra pregunta que no existe la posibilidad que se acceda desde la nube a mis datos para no sacarlos desde mi organización si hay posibilidad de hacerlo si tú quieres hacer este modelo no con tus xml sino con tus datos que están en el sistema de facturación lo podemos hacer sin ningún problema es decir lo que estamos proponiendo acá es un modelo que ya tenemos pero si dices los datos no los quiero sacar de mi xml sino que los quiero sacar directamente de mi sistema de facturación o de mi sistema de compras lo podemos hacer sin ningún problema la solución la podemos poner on premise o la desplegamos como la acabamos de mostrar que 100% cloud por supuesto si está on premise no hay que subir los datos a la nube sino que todo se toma desde tu fuente on premise que tengas bien si no hay más preguntas muchísimas gracias a todos por su asistencia mi nombre es Carlos Marín nuevamente soy socio director de ITNOVA acá están nuestros datos están nuestros PBX nosotros les vamos a enviar un correo posterior a esto con las memorias de este webinar con una grabación también por si ustedes lo quieren compartir al interior de su compañía entonces a los que nos contestaron también las la encuesta muchísimas gracias por todo y que tengan un excelente resto de día hasta luego